Ayer miércoles se celebró el Día Mundial del Agua, una fecha para concientizar a la población sobre el daño causado a los recursos hídricos y la amenaza que eso representa para la vida en el planeta. Y para hablar de la situación del agua en Nicaragua, hoy nos acompaña en el programa Ruzelma Herrera, miembro de la Plataforma Nacional para el Agua. Muchas gracias Ruzelma por estar con nosotros. Ruzelma, estamos celebrando el día que fue ayer con sed, vemos los problemas de agua que hay en varios sectores de la capital, principalmente en barrios muy pobres, también en nuevas urbanizaciones que se han creado, pero además en lugares más alejados de la ciudad como es el centro y el norte del país y principalmente Esteli. ¿De qué magnitud es el problema al que nos estamos enfrentando en relación con el agua? Bueno Carlos, nosotros advertimos que el año pasado que hicimos una actividad muy intensa como Plataforma en Defensa del Agua y la Vida, que los tiempos se acortan, que realmente el pronóstico de que las aguas nos iban a durar mucho se acababa, ¿verdad? Se vuelve pesimista y yo recordaba en una ocasión que estuvimos conversando que el estudio que hizo la cooperación japonesa entre el 93 y el 2004, que fue profundizado por la cooperación sueca, por ASDI y por una universidad de Estocolmo, nos advirtieron que hasta el 2015 íbamos a tener agua con relativa comodidad, entre comillas, porque se nos agotaban, ¿verdad?, las grandes reservas que tenemos en el subsuelo, es decir, en el caso de la capital, en lo que es la subcuenca 3 famosa. Creo que ninguno de los gobiernos y particularmente este que ha tenido la oportunidad de recibir las advertencias y de recibir los consejos, digamos, de muchos especialistas y técnicos, no ha hecho caso de este tema y han seguido extrayendo agua sin límite, no solo para los pozos de Nacal, que abastecen el 70% de Managua, viene de la subcuenca 3, y el resto de otros pozos, más a Sososca, que aporta una pequeña cantidad, como el 9-10%. Sin embargo, siguen extrayendo agua a las industrias los productores que tienen riego, porque Managua tiene una buena cantidad de productores que riegan, igual que hay en Occidente o en Rivas, en el resto del país. Entonces, en el resto de Nicaragua, pese a que todos sabemos que hay un despale indiscriminado, que la tala ha sido absolutamente abusiva, que estamos acabando con no solo las reservas de biosfera, sino con todo lo que nos quedaba de bosque, y que a la vista y paciencia de todas las autoridades gubernamentales, nacionales y municipales, esto se sigue haciendo, era de esperar que el gobierno lanzara un programa especial para decir, si vamos a enfrentar ciclos de sequía y ya tenemos pérdida en el agua subterránea y no tenemos ríos y están las lagunas contaminadas o en pocas condiciones de darnos agua, entonces tendrían que tener un plan. Se habló de que iban a venir unos taiwaneses a hacer un mapeo de los recursos hídricos que quedaban en la zona seca nada más. Pero, ¿qué sucede? Que se agravaron las condiciones, se desmejoró el servicio, el acceso a agua potable en muchas zonas rurales, en comunidades rurales y semirurales, porque aquí estamos hablando de barrios de Estelí, de Somoto, de Nueva Segovia, de Matagalpa, de Rivas, en zonas periféricas de Managua y en barrios de Managua. Y donde te metas, en Masaya, en Granada, en Carazo, hay una grita por el agua, porque está la depresión de los niveles subterráneos de agua, hacen que los pozos extraigan menos, hay evaporación y obviamente no se hizo obras para la recarga del acuífero, entonces seguimos desperdiciando las lluvias. ¿Crees que las autoridades están evadiendo este tema? Bueno, creo que ellos están cerrando los ojos porque piensan que a la gente la van a contentar mandando una cisterna a repartir dos barriles de agua a la semana. Mira, una familia de cinco o seis personas necesita por lo menos, con un consumo mínimo de 60 litros diario por persona, que es muy poco, es un consumo restringido, necesitaría por lo menos 13 barriles una familia y van a estar recibiendo dos o con suerte tres. Esas soluciones son solo para periodos de emergencia o cuando no tienes redes de agua y vas a hacer las inversiones. Y a mí me parece una soberana irresponsabilidad que se esté planteando dar respuestas en todo el país, porque esto se está pretendiendo hacer como solución en varios departamentos de Nicaragua, porque eso va a hacer que la gente consuma muy poca agua y agua que no necesariamente es potable. De tal manera que creo que son como soluciones evasivas del tema. En este momento, con la grave crisis que tenemos, en el sentido de que no hay aguas superficiales disponibles más que el Cocivolca y está perdiendo nivel, y que se está derrochando la cantidad de agua subterránea que tenemos en el Pacífico, que los sistemas de riego son arcaicos, como ya discutimos, por gravedad, por inundación, por aspersión y muy poquititos, pero muy poquititos por goteo y a veces dejan sueltas las llaves toda la noche. Entonces, si estamos derrochando el agua subterránea, que es la que tenemos, si todos los grandes productores y medianos productores siguen sin pagar el agua y además se está desperdiciando más del 50% del agua que se extrae en las redes de distribución para consumo humano, ¿qué nos espera? Realmente la situación es grave. Entonces, en estas circunstancias no debe haber un solo actor, por muy divergentes que seamos, por muchas diferencias que tengamos, que no acepte sentarse a discutir. Entonces, el gobierno, los productores, los consumidores, las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas en este tema, tenemos que saber que hay un SOS, porque estamos dejando pasar el verano y tampoco este año ni los productores ni el gobierno no están haciendo obras para almacenar, retener agua o infiltrarla. ¿Y cuáles son las medidas urgentes que se deben de tomar al plazo inmediato para evitar que este problema continúe y lleguemos a una situación lamentable? Mira, yo diría que lo primero, reconocer a nivel oficial, a nivel del sector empresarial que tiene en la cabeza, metida en la arena, como el avestru, que la situación es grave, que tenemos determinados volúmenes de agua, determinados indicadores, porque hay forma de saber a través de todos los pozos perforados y de todas las norias que hay en la zona sur y oriental de Nicaragua, cuánta agua tenemos, porque hay un balance hídrico de referencia de hace 20 años. Y sabemos el consumo porque hay una determinada cantidad de fincas que están regando, se sabe cuántas áreas hay en manzanas de riego de cada uno de los cultivos de agroexportación, y se conoce el consumo humano y se sabe cuánta agua se está perdiendo. Entonces no es difícil aceptar un diagnóstico bastante aproximado de cuánta agua nos queda. Y empezar a partir de reconocer que estamos en una grave crisis, que va a ser terrible en los próximos años, caótico diría yo, que hay que empezar primero a reducir el derroche de agua en la agricultura y en la ganadería. Que hay que adoptar prácticas productivas que ahorren agua y que empiecen a dejar crecer árboles que hoy por hoy se chapodan y que hay que tratar de tener reservorios. Todos los agricultores y ganaderos y otros productores de este país tienen que tener ahorita en sus manos ya la propuesta de qué tipo de reservorios de agua van a construir en lo que queda del verano para que a partir de junio o julio empiecen a almacenar o a infiltrar agua. Tienen que hacerse planes para hacer una recarga artificial de todos los campos de pozo que tienen acá y de los sistemas rurales, que hay maneras de captar agua de lluvia, de hacer zanja, de canalizarla, pero de no permitir que el agua que tengamos en lluvia se desperdicie. Pero eso significa correr con planes y con acción en la mano. Pero aquí hay medidas para todo. Pero también tendrías que estar educando en todos los medios posibles. Que se saque el dinero que tiene el sector empresarial que dice que hace responsabilidad social regalando mochilas o cosas y que empiece a tener planes educativos en todos los medios de comunicación social del país enseñando la cosecha de agua. Y que el gobierno empiece a mostrar los planes. Cuáles son las inversiones que realmente van a hacer, en cuánto tiempo las van a hacer y que acorten esos periodos. Porque si no establecemos viveros, si no hacemos obras de recarga, si no empezamos a hacer acciones que nos permitan almacenar agua y a mediano plazo reforestar, nosotros nos vamos a morir de cedo. Ruth Selma, vemos que la Autoridad Nacional del Agua fue creada, supuestamente, para proteger y aprovechar de forma racional este recurso. Pero vos mencionas el gran derroche que se hace del sector productivo, principalmente de la industria del arroz. En Confidencial hemos hecho varias investigaciones relacionadas a la forma en que los arroceros desperdician el agua, incluso han llegado a secar ríos cercanos a sus plantaciones. ¿Crees que Ana está cumpliendo con su papel como ente regulador? Bueno, desafortunadamente no. La expectativa que todos teníamos de tener una Autoridad Nacional del Agua ha sido absolutamente frustrante. Pues yo te diría es un fiasco, un tigre de papel. Y los productores saben que Ana ni les llama la atención, ni los supervisan, ni los vigilan, y más bien hablan el lenguaje oficial es, estamos coadyuvando con los productores a hacer tales y tales cosas y de vez en cuando le entregan una medallita. Es irónico, pues en este país los funcionarios públicos no han leído la ley, no conocen sus competencias y además no tienen vergüenza, pues porque están recibiendo un salario por hacer una función pública que todos le debemos reclamar y en el caso del agua es dramático que ahorita nosotros tengamos un montón de funcionarios, no solo en la Autoridad Nacional del Agua, en INAH, en ENACAL, en Marena, en la Procuraduría del Medio Ambiente, en las delegaciones del gobierno a nivel municipal que no están dando cuenta de sus actos. Y entonces, lejos de reclamarle a los productores que hagan la prioridad en el consumo humano, que es lo que dice la ley, un productor puede tener la concesión que sea, pero si las comunidades aledañas están padeciendo sed, la Autoridad Nacional del Agua tiene que cortar o regular y darle a las comunidades. Pero lejos de eso ni siquiera le quieren cobrar, no desean hacer como era obligación de la Autoridad Nacional del Agua, además del registro actualizado de las fuentes de agua, la ley de cánones. Y esa ley de cánones es como hablar de un pecado mortal en el gobierno. No quieren hacerla, no hay voluntad política, porque hay un romance eterno entre el gobierno y el sector empresarial. Y lo menos que quieren es que paguen el agua, cuando es el dinero que los nicaragüenses necesitamos para todas estas obras. Y solo te doy un dato. Dijo el presidente de los agricultores que eran 2.000 millones de dólares las exportaciones de cada año de ellos. Y yo digo, mientras viene la famosa ley de cánones, que va a llevar su par de años a hacerla y hacerla técnicamente bien, que por lo menos den el 0,5% de esos 2.000 millones de dólares. Y vamos a tener una cantidad de dinero suficiente para arrancar. Y yo diría que el gobierno empiece ya a asumir la responsabilidad, porque no puede cerrar los ojos, no hay gobernabilidad en el agua, y eso significa dejar al garete el recurso esencial para la vida, para la seguridad alimentaria, para la salud. Es un derecho humano. Y nosotros tenemos que abrir los ojos y empezar a reclamarlo. Tenemos que hacer que esas autoridades gobiernen el agua y que esa gobernabilidad del agua se construya desde la ciudadanía, que no sea solamente de aquellos que quieren complacer a los grandes productores. Regresando a Managua, hace algunos años se realizó un convenio para proteger el agua de la cuenca sur de esta región. ¿En qué situación está esta cuenca y si se han tomado medidas suficientes para protegerla? Para nada, Carlos. Es doloroso. Hay un discurso de que están mejorando, pero no he podido encontrar evidencias. Y lejos de encontrar evidencia, hice un recorrido este año sobre la subcuenca 3 y que encontré que hay más urbanizadoras, que las urbanizadoras que ya estaban tienen más casas, siguen los mismos puntos de aguas hervidas brotando en los mismos lugares, siguen corriendo por las zanjas que hay en la calle principal de Veracruz, en la Bolsa, en una cantidad de repartos que ya nosotros hemos mencionado en varias ocasiones, pero además en el cauce, el borbollón, ¿verdad? Entonces vos tenés que además de que hay más viviendas y hay más urbanizadoras, hay más centros comerciales, hay una cantidad de edificios de oficinas, establecimientos comerciales, se está ampliando el uso de la subcuenca 3 porque también están ahí el asentamiento Vía Dignidad y Belén y otros barrios que están creciendo. Pero asustate, encontré una urbanizadora que dejó morir, por decirlo, por falta de mantenimiento, la planta aparentemente de lodos activados que habían construido está llena de tierra y de algas y de montes y resulta que están construyendo, tengo la foto de una fosa séptica que está a pocos metros del campo de pozos más importante de Sabana Grande y ahí van a entrar las aguas servidas sin tratamiento. Yo hago un llamado pues a las autoridades nacionales, no pueden excederse a los límites. Eso significa que estamos acelerando la contaminación de las aguas estratégicas de la capital y realmente hay que hacer un llamado serio pues a tomar esto en Marina, en Enacal, en la Alcaldía, en la Procuraduría de Medio Ambiente. Decía, en el gobierno a nivel central no pueden decir que no está sucediendo esto y que además ya lo que los japoneses nos dijeron, no toquen el suelo, no toquen los árboles, ya destruimos el bosque, pusimos pavimento, pero ahora estamos metiendo aguas sin tratar que significan la contaminación de nuestras reservas en la capital. ¿Cuál es tu diagnóstico para los próximos años? Habías mencionado una fecha límite que era 2015, estamos en 2017, la situación ha empeorado, ¿qué nos espera de aquí por ejemplo a 2020? Bueno, los japoneses señalaron que el 2015 era el límite, ¿verdad? Para tener aguas disponibles en la capital justamente de la subcuenca 3 y yo he hablado de un horizonte de 5 años que efectivamente creo que se va a acercar cada vez más. Nosotros tenemos que demandar que se haga ya este año, ahorita en verano, una actualización del balance hídrico para planificar el uso de las aguas y que se restrinja el uso de los grandes sistemas de riego derrochadores de agua en las zonas donde tenemos reservas de agua, pero también que empecemos a recargarla. Creo que los 5 años que dijimos van a ser bastante completitos, pero eso no quiere decir que es que en el resto del tiempo tengamos agua. Cada verano, cada año nosotros vamos a tener menos agua, pero si tenemos en cuenta que cada año hay en el país como 30 mil nuevas familias, no solo vas a quedar en deuda con la población que ya tiene menos agua y con ese porcentaje que aún no tiene o solo tiene en la madrugada, sino que las nuevas familias vienen a demandar agua, los nuevos negocios, las nuevas actividades económicas en general y si seguís regando las plantas y aplacando el polvo y haciendo mal uso del agua potable, pero además teniendo más del 50% de pérdidas técnicas en las redes. Este año se tiene que invertir en tubería flexible, esa es una medida de emergencia adicional. Si vos no reparás las pérdidas de agua en las áreas críticas, vas a seguir botando la mitad del agua que estás extrayendo de los pozos y esa agua cada vez va a ser más limitada. Entonces yo digo, estamos en una situación que puede volverse caótica, no estoy exagerando. Realmente creo que la ciudadanía tiene que despertar y empezar a ser partícipe de esta discusión, de este proceso, de este debate y de las soluciones porque pasan por cambiar los hábitos de la población, también hay derroche en la población, no se reparan las llaves, no se reparan las roturas, no se está enseñando a las familias a conservar y a usar agua adecuadamente y luego a reciclar las aguas. Esas aguas que ya se usaron en los baños y que se usaron en el lavandero, esas son las que pueden usar para las plantas y para aplacar el polvo, pero mientras nosotros no invirtamos en educar masivamente, intensamente a la población, tampoco podemos esperar milagros. Muchas gracias, Ruzelma, por hacernos este diagnóstico de la situación que estamos viviendo en el país sobre el agua y ojalá que ayude a muchas personas a educarse sobre el tema y también a presionar para que las autoridades hagan su trabajo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por invitarme.